en el vídeo de hoy madre mía me acabo de quedar sordo de aquí a china o sea que acaba de poner nombre porque no tiene nombre pues está muy contento míralo está muy contento se le ve mucho lo quiero en mega neón y en neón vale o sea harina harina de cocinar ojo una tourjuga montable y volable bueno 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 chicos tenemos aquí el huevo de pascua porque por si no lo sabíais adobe ha hecho que se pueda tradear el huevo de pascua y el pollito antiguo vale el pollito por si no sabíais era de mis mascotas favoritas vale pero nunca lo conseguí porque nunca quise abrir el huevito y además tampoco se podía tradear así que como no se podía tradear básicamente un madre mía me acabo de quedar sordo de aquí a china o sea que acaba de ocurrir madre mía y bueno chicos como ya sabéis no lo abrí nunca porque dije bueno no me lo puedo hacer neón tampoco ni nada así que no lo voy a abrir y tendré un objeto muy muy raro no porque pues básicamente pues si lo abres nunca más puedes tener el huevo pero ahora sí vale ahora se puede así que vamos a ir a tradear este bicho pero no sin antes presentaros a mi compañero vale ahí está vale y chicos vamos a ir a tradear pero muy importante os tengo que decir que podéis dejar un like muy grande tengo el pelo aquí un poco loco vale porque me está dando el aire ahí está y madre mía vamos a ir por aquí y vamos a ir a tradear a este server vale también muy importante os tengo que decir podéis usar el código de estrella del señor y tal y en vuestra compra de robux que nos ha ido un montón un montón un montón no sé por qué ahí pones salir vale pero no sé si lo pones siempre lo pones siempre no lo sé no me he fijado mucho pero creo que sí puede que sí puede que sí pero vamos a ir a tradear con la gente vale están por aquí y muy importante vamos a ir poniendo algo así como dónde están los tradeos aquí vale me puede tradear todo el mundo y nosotros madre mía del amor hermoso vale vamos a quitar el sonido porque estoy volviendo loco 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 vale muy importante vamos a tradear este huevo trading easter egg from 2020 ahí está vamos a poner esto y ahí estamos vale vamos a poner así haya usted pero bueno pero bueno vamos a separar y ahí está ahí está vale es en la palabra sólo quiero ver qué me ofrecen porque obviamente lo quiero conseguir en neón vale este pollito y vamos a intentar conseguirlo ojo me están ofreciendo un dodo neón montable no está nada mal esta oferta pero yo creo que no la vamos a aceptar efectivamente no la vamos a aceptar vale o sea no sé si me ofrecen algo súper increíble pues a lo mejor sí que lo tradeo pero de momento no sé yo no sé yo la verdad o sea estoy así un poco desde un poco como como pensando no vale vamos a coger el huevo lo vamos a pierdo las manos a ver como presiona para ponerlo en el piso saca y un server se ha caído el servidor efectivamente así que vamos a ir a otro servidor y ya está vale veis estas cosas pasan en estos servidores en plan así tan llenos de gente pero no pasa nada vamos a ir a otro server porque mi amigo el pollo le tenéis que poner nombre porque no tiene nombre pues está muy contento míralo está muy contento se le ve mucho así que nos vemos ahora mismo ya estamos por aquí en otro servidor y como podéis ver tenemos a gente aquí que está pues yo creo que tradeando el pollo o algo de eso no bueno ojo ya me mandan un tradeo y vamos a poner huevo vamos a vamos a ver qué me ofrece usted por un huevo de pascua de los viejunos vamos a ver vamos a ver ya tiene dos años este huevo vale muy importante para que lo flipéis vale ojo me ha dejado ponerlo sin separar el leg i'm confusion ojo porque me están ofreciendo una rana toro un triceratops un zorro y dos huevos rotos aaaah que es esto de aquí i'm confusion no gracias no lo quiero ha quitado la rana toro y todo o sea es como que se estaba arriesgando vale ojo vamos ahí 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 vamos a traer este huevo de pascua de 2020 chiqui no pot qué qué va a tener un chicken sin poción vale ojo y esta persona está tradeando un ajolote por un sombrero de pollo increíble increíble vale vamos a seguir tradeando esto y vamos a ver si alguien nos manda tradeo vale muy importante vamos a ir poniéndolo de vez en cuando y de mientras también me voy buscando un sombrero de pollo vale a ver si encontramos uno a ver aquí está lo tenemos perfecto ahí está continuamos vamos a continuar rápidamente ahí está ahí está no sé que está tradeando esta gente no hay no están hablando mucho la verdad así que vamos a ver si alguien quiere tradear vale ojo ahí está ahí está ahí está y ter y hoy lo escrito mal cuando lo he escrito mal tío me cago en todo es aterno y esther a un maigado voy a que sale minúscula vale ahí está vale ahora sí ahora sí vale importante hoy ojo ojo que me pisan tío pero bueno que poco aquí y respeto que tiene la gente vamos a intentar tradear esto a ver qué está pasando la cosa es que ha dado la casualidad que también tenemos un pollito de minión ahora así que no sé si la gente se piensa que es el pollo del minión pero a lo mejor está un poco confundidos con eso vale o sea es un poco extraño ojo hi hola qué pasa señora que se cuenta usted cómo se llama usted cookie tech estoy ponido aquí que estoy tradeando esto ahí 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 vale vamos a tradear este huevito a ver qué está pasando bueno no sé no sé no sé no sé qué está pasando qué está pasando qué está pasando por qué me quieren dar un regalo por qué me quieren dar un regalo madre mía madre mía porque o sea porque si no vale es su visión así que va a darme un regalito vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué está pasando por aquí a ver 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 venga hombre vamos a tradear este huevito aquí a ver lo voy a poner thank you ahí está ahí está vale venga 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 vamos a continuar tenemos nosotros otra de oh my god what is that ah ah que es esto patines estándar que donde se compra eso oh my god pocima para curarlo todo oh my god que es este vale pues mi sueño de conseguir la meganeón de este bicho va a ser posible vale sabéis por qué va a ser posible porque simplemente la gente está tradeando estas porquerías yo voy a conseguir 16 pollos vale o sea está en mí pues no sé tíos como mi misión ahora mismo vale si alguien tiene pollos y lo quiere dejar en los comentarios con su nombre del roblox pues ya sabéis lo podéis dejar por ahí y yo diré hola qué tal me tradeas tu pollo te doy esto y ya está vale o sea es que no sé qué está pasando aquí se ve que a la gente no le gustó tanto el pollo como yo pensaba o sea a mí me encanta el señor pollo ojo alguien pone tradeo pollo r no no yo no quiero el pollo r o marta vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué tradeas tú ojo este no está ni tan mal ah me ha cancelado desgraciada madre mía oye le voy a dar un artículo de la mochila a esta señora me ha dado el regalo y le han dado la visión pero no quiero el regalo sinceramente así que se lo devuelvo para que se lo quede para siempre vale ahí está perfecto y nosotros vamos a continuar aquí en plan haciendo nuestra cosa vale porque pues es muy importante muy importante que traemos este pollo vale bueno no es el pollo o sea es el huevo pero me he enterado de que hay gente que tiene también el huevito vale no sé si lo habéis visto antes pero algunas pensó a personas iba a decir pensaron personas madre mía vale pensaron que sería guay pues guardarse el huevito del pollo vale así que en el otro server no sé si lo visteis pero había gente con el huevo vale directamente vamos a buscar huevo ahí está vamos a ver vamos a ver qué me ofreces tú un gamo un gamo un pollito minion del zodíaco un lunar gold tiger un pollito minion del zodíaco que se llama minion corazón azul huevo minion del zodíaco panda rojo lunar white tiger y tenemos un panda rojo y una rainbow trail magic carpet oh my god increíble increíble muchas gracias pero no está mal no está mal vale o sea es decir no está mal vale por una mascota que literalmente pone que es común no está ni tan mal pero no sé yo quiero el pollo este en neón lo quiero en mega neón y en neón vale o sea es que esto no puede ser vale así que necesito mi pollo neón muy importante vamos a seguir tradeando esto por aquí a ver que me ofrecen obviamente cuanto más tiempo pase y más gente lo haya tradeado y menos gente lo tenga para tradear vale y hay gente pues que oye yo he conseguido 20 y los tengo guardados aquí entonces el resto no tienen pollos quieren pollos y yo tengo pollos entonces qué va a pasar con esto pues básicamente que van a valer más cuanto más tiempo pase porque mucha gente pues ya no juega y tal y con el tiempo va a ser más fácil tradearlo vale muy importante os tengo que decir que la gente de este servidor huele un poco a pie vale o sea no sé qué está pasando me ha tocado un server un poco raro pero bueno no pasa nada porque yo creo que podríamos ir a otro servidor para rematar a ver qué está pasando vale mientras voy a ir buscando otros ok estamos en otro servidor y ya nos han enviado nuestro primer tradeito de este server vale vamos a ver qué nos ofrecen ojo un tiger goat no sé qué oh my god oh my god oh my god oh my god pues no lo quiero mira tú por donde no lo quiero vale o sea muy importante no quiero a ese bicho así que nosotros vamos a continuar a lo nuestro que es básicamente hacer esto vale vamos a tradear el huevo este de pascua vale muy importante a ver que conseguimos muy 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 importante a ver a ver a ver a ver a ver vamos a intentar así tradear ojo no sé que están tradeando en este server sinceramente pero no tengo ni idea vale o sea muy muy extraño esto uy ojo nos mandan otro tradeo a ver a ver a ver a ver ahí está a ver qué nos ofrece esta persona a ver un labrador de color chocolate ya te estoy rechazando o sea que está pasando aquí vale harina vamos a ver harina 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 de cocinar ojo una tortuga montable y volable pero bueno qué buen tradeo oye no está nada mal le voy a poner i'll think about it ahí está ahí está vale muy importante muy importante y pero básicamente a ver yo no quiero una tortuga vale os voy a decir quiero una tortuga no quiero una tortuga ahora mismo así que pues me da un poco igual así que me da bastante bastante igual conseguir una tortuga no conseguir una tortuga me tendría que ofrecer algo que yo diga oh my god no puedo rechazar es esto madre mía pero de momento la verdad que me da un poco igual así que no pasa nada vamos a seguir a lo nuestro que es básicamente intentar tradear esto esta persona ya me había mandado tradeo creo que me ofreció un poco una caca ojo un huevo del niño del zodíaco y ahora no lo quiero no lo quiero no lo quiero que esta es la persona del del tigre este tío vale vamos a poner esto ahí está que luego como si la persona me está persiguiendo candy boys vamos a ver candy boys que quieres tú que quieres tú tienes algo bueno tienes algo malo tienes algo jugoso a ver oye pues tiene un fénix no está ni tan mal no está ni tan mal a ver no está ni tan mal un pulpo también bastante bien está bastante bien un t-rex también ni tan mal ni tan mal oye muy bien muy bien un huevo mítico no está nada mal este tradeo pero bueno ya sabéis tengo muchas de estas mascotas ya en neón y tal así que no me interesa mucho pero muchas gracias ahí está y yo creo chicos que con esto vamos a dejar el vídeo de hoy vale porque en este server me estaban ofreciendo más cosas y tal pero sinceramente porque creéis que sería justo tradear esta mascota no sé si a vosotros os gusta tanto como a mí pero esta mascota siempre ha sido de mis favoritas vale el pollito pero nunca lo conseguí vale porque nunca abrí el huevito así que yo creo que vamos a dejar este huevito por aquí pero me podríais dejar en los comentarios oye derram pues lo podrías haber tradeo por esto porque si lo tradeo justo o yo tengo el pollo y no me gusta yo lo voy a tradear por lo que sea vale me han ofrecido un dodo neón una tortuga cosas así que están bastante bastante bien pero no sé no sé no está mal pero tampoco está tan bien por una mascota que ya no se va a poder conseguir nunca más y que además no es que yo pudiese comprar 15 en su día sino que sólo podía tener una y el de al lado tenía una y todos los de este server pues tenían una sola vale así que buenos los que me han tradeado los que me han tradeado probablemente no tengan ninguna vale porque no tendrían o no jugarían esa semana o lo que sea y no tengo ni idea vale pero me podéis dejar en los comentarios que os parece justo por este pollito bueno por el huevo de pollo y vamos a dejar el vídeo por aquí si que ya sabéis podéis dejar un like muy grande os podéis suscribir ahora mismo y de palabra del día podéis dejar el nombre de este pollo vale os podéis inventar un nombre y podéis poner el pollo se llama no sé qué y ya está y vamos a dejar el vídeo por aquí si que nos vemos en el siguiente vídeo y dios